y que nos abre lugar también para este espacio. El doctor Gonzalo Moratorio nos acompaña. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido. Martín, un abrazo para vos, para Óscar, Juan Pablo y obviamente la audiencia. Un placer. Las cosas que tengo para preguntarte, Gonzalo, algunas que no tienen nada que ver con el fútbol. Bueno, dale. Te imaginarás la que no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, claro. Te juro que me río, pero porque no doy crédito a algunas cosas que se leen a veces en las redes. Totalmente. Mirá que ayer en las pausas... Yo tampoco, yo tampoco doy crédito, Martín. Yo tampoco. Ayer en las pausas en punto penal decíamos... Vos sabés que lo comentamos entre varios, sobre un hecho político que ocurrió en la tarde-noche del sábado. Ahora lo vamos a preguntar a Gonzalo porque la verdad que llama la atención. Pero quiero ir a un tema deportivo primero. Recién colocamos al aire lo que ayer el doctor Valvia había hablado sobre la pancarta en sí. ¿Cómo tomaste vos la pancarta? Bueno, primero con sorpresa. Segundo que, bueno, dentro de lo que surgió en la frase y demás, me pareció algo chicana, algo jocoso, nada grave y sobre todo nada falso, ¿no? Porque también es cierto lo que dice la bandera por más que duela o por más de que obviamente no sea una chicana deportiva, una chicana futbolística, pero no deja de ser cierto de que le ofrecimos las entradas al club nacional para poder ir al campeón del siglo y tener un clásico con las dos intask en nuestro escenario y obviamente ellas rechazaron las entradas, solicitaron que no se pusiera a la venta, cosa que por supuesto tenemos una buena relación con la directiva y el presidente tiene una buena relación con su par. Y evidentemente si el propio Consejo Electivo Nacional, a través de su presidente, te solicita que las entradas no se pongan a la venta, si bien se puede hacer, obviamente hay un tema de cordialidad y de respeto hacia la directiva y hacia los órganos jerárquicos del otro club que hay que respetar y por algo hay un pedido expreso por parte del presidente nacional. Así que bueno, desde ese punto de vista creo que fue solamente eso, de la misma forma o de la misma chicana o de la misma comentario que el propio presidente nacional que no nombra el estadio campeón del siglo, parece que tiene alergia a decir el estadio campeón del siglo y el estadio pelearol. Son cosas del fútbol que me causan gracia, que creo que tampoco alimentan violencia y nada por el estilo, solamente eso, que también es cierto, te estaba escuchando que se prendieron unas bengalas, y eso no está permitido, tampoco está prohibido en el Código Disciplinario Uruguayo desde el punto de vista de la interpretación que hacen los integrantes de esta comisión, de este tribunal, que entienden que en hechos aislados o cuando no son colectivos no son penados a diferencia de la Colmebol, cosa que por supuesto además comparto porque me parece que es parte de la fiesta y del folclore. Acá se prendieron tres bengalas, creo que no fue un hecho colectivo, no fue un hecho que generó ningún tipo de alarma o peligro de esas bengalas, por lo que entiendo yo que no debería ser sancionado, por supuesto, la frase, porque inclusive hubo pancartas con frases más hirientes que tampoco de ambos clubes, de otros clubes, ¿verdad? no de Peñarol en concreto, que también fueron un poco más agresivas o más tendenciosas y tampoco hubo ningún tipo de problema, así que creo que fue solamente una chicana y que va a quedar en eso. Ahora, me dejás helado con esto de lo de las bengalas, yo pensé que definitivamente estaba castigado el tema bengala o pirotecnia sin la necesidad de que fuera algo colectivo, o sea, alguien sacaba una bengala y automáticamente al club le caía una sanción. No, no, a nivel de Comebol sí, de torno a las internacionales y de competiciones organizadas por el ente sudamericano, en Uruguay, en el tribunal y esta integración ya hace mucho tiempo, que reitero, lo comparto, pero no quiero tampoco hablar por ellos, entienden de que si es algo individual o de escasa duración o aislado, no sancionan y bueno, ha pasado en muchos partidos que hay una bengala prendida, dos, tres, en distintos momentos y eso simplemente te lo mencionan como algo que no debería ocurrir, pero que tampoco es pasible de sanción. Un tema también importante de este fin de semana, por supuesto, es el parate del fútbol desde tu lugar. Contame, si vos esto lo ves que se ajusta a la realidad y que es el camino en este caso para conseguir soluciones. No te entendí la pregunta, Martín. Claro, si vos crees que esta decisión de los árbitros es acertada con el fin de poder los árbitros encontrar soluciones a sus problemas de seguridad que están teniendo. Bueno, el hecho lamentable y desagradable, obviamente, lo primero que me provoca es mandarle un saludo y el respeto y la solidaridad con Federico Picardo, que tuvo que sufrir un incidente concreto, que por suerte sé que no pasó a mayores y que está en un estado de salud óptimo. Eso es lo más importante, la solidaridad con el línea. Respecto a lo otro, obviamente, entiendo la empatía que tiene que haber en el colegiado y el compromiso de todo el cuerpo. Me parece que se podría haber no suspendido la fecha, se podría haber jugado y tomar medidas en la semana, que van de diversos grados, índoles, reuniones y demás, sin tener que suspender fecha, porque la única solución que hay es que la policía esté dentro de los escenarios deportivos. Eso ya lo tenemos recontra claro. Sabemos que está permitido a nivel reglamentario y legal. Y si hubiera habido cinco policías de uniforme sentados en la tribuna, el dirigente o no se fue dirigente o va a hablar del hincha, no solo estaría identificado, sino que seguramente ya estaría bajo resta inmediatamente o quizás ni siquiera hubiera tirado la piedra. Entonces yo creo que esa es la única medida que sí que es útil, que hay que realizar de una vez por todas, y que de esa forma creo que es acertado haber parado el campeonato o haber parado la fecha. Creo que se debería haber seguido jugando y tomar las medidas pertinentes, tomar las reuniones pertinentes. Y bueno, si obviamente luego que el cuerpo que es el Colegio de Árbitros y demás, si no encuentran una solución, no son oídos por el Ejecutivo, no son oídos por el Ministerio del Interior y demás, y después quieren tomar medidas, sí me parece de acuerdo y obviamente la compartiría. Creo que estar continuamente parando y sacándole certeza al campeonato, etcétera, etcétera, me parece que no lleva a nada y sabemos cómo es el tema de la semana de reflexión, de las medidas que después obviamente no tienen la eficacia correspondiente porque se paró hace 15 días por un hecho bastante parecido también. Entonces me parece que desde ese punto de vista hubiera tomado otro tipo de medidas y de posturas para también darle tranquilidad y seguridad al campeonato porque tampoco fue un hecho que por suerte no llevó a consecuencias más grandes, podría haber sido más grave obviamente, pero creo que las conversaciones deberían haber sido firmes, firmes y por parte de los árbitros y demás, pero creo que la semana podrían haber buscado alternativas y seguir jugando. Vos sabés Gonzalo que estoy muy de acuerdo con la descripción que estás haciendo de la situación en general, pero vos sabés que encuentro una contradicción en lo que estás diciendo y te la voy a manifestar, que para mí le da la razón a los árbitros en parar el fútbol. Mirá que yo también comparto que el parate no va a traer una solución de fondo, pero vos fijate que los árbitros hace 20 días sufrieron un hecho similar en el Francini con la pederada a uno de los líneas, decidieron no parar el fútbol, poner en marcha esas conversaciones que vos estás diciendo entre las partes buscando soluciones sin tener que parar la actividad y 15 días después pasa lo mismo, decir que no encontraron las soluciones más allá de las reuniones, no les dieron corte con algunas cosas, sobre todo con el pedido o la necesidad de que la policía vuelva a estar en las tribunas. ¿No pensás que si volvían a ir por el mismo camino no se iba a terminar encontrando la posibilidad de que la policía vuelva a la tribuna y con el parate habrá capaz que le dan un poco más de bola? Bueno, Oscar, por eso son puntos de vista dentro de la situación. Quizás, obviamente, si uno lo tomaba como un ultimátum, seguía jugando y simplemente decía si esto no se soluciona, no me interesa si hay un tercer caso o no hay un tercer caso, si esto no se soluciona en un plazo de 10, 15 días y no vuelve la policía a la cancha, si no vuelve a haber seguridad y demás, vamos a parar independientemente de si hay otro lamentable incidente o no hay nada más. Simplemente parece que fue un hecho absolutamente aislado. Lo preocupante es cuando se tiran 10, 12, 15 piedras que claramente, no solo que seguramente van a ser más graves las lesiones o los daños, sino que obviamente ya ahí pasa a ser colectivo. Que hay una persona que está supuestamente plenamente identificada, que ya está interviniendo en la Fiscalía, que solamente cayó una piedra y justamente le pegó injusto fue esa persona. Entonces, también hay que ver cuáles fueron las consecuencias. Bueno, ya lo agarraron, ya lo detuvieron, ya lo identificaron y ya va a actuar la justicia. Entonces, bueno, también, desde ese punto de vista hubo eficacia, hubo una buena dirección hacia donde evitar la posibilidad o ver que nadie te tire una piedra. Es imposible cualquier cancha del mundo. No existe. Es como si una persona quiere entrar a la cancha. O sea, lo puede hacer. O sea, va a pasar en cualquier... El problema es cuando es colectivo y es lo que sanciona el código. Exactamente. ¿Por qué? Porque claramente hay una intencionalidad notoria de varias personas y que pueden ser hasta responsables del club si eso ocurre. Acá creo que fue absolutamente un exceso de una persona que no importa si es dirigente, por supuesto, que es punto más grave, por supuesto. No sé al final si es el dirigente o no es el dirigente porque sé que hay controversias ahí, pero independientemente de eso no está vinculado directamente el club para mí y obviamente fue un hecho aislado que hace que la persona tenga que tener las máximas consecuencias, que no solo es a nivel deportivo con la inhabilitación, espero que por un año, al espectáculo deportivo, sino también la eventualidad de un procesamiento de posiciones o lo que entienda la fiscalía, pero claramente tiene que haber consecuencias, pero específicamente para la persona que lo realizó porque creo que fue un hecho totalmente innecesario, absolutamente desmedido, pero que solamente él se tiene que hacer responsable. Sí, entiendo que es muy difícil, Gonzalo, incluso los árbitros lo saben, poner un guardia por cada uno de los espectadores para evitar que cualquiera tire una piedra. Es muy difícil prevenir un hecho individual, es más fácil cuando vos ves un foco de conflicto colectivo tratar de persuadir, tratar, bueno, si es necesario, hasta de reprimir la situación, pero también lo que creo que es preocupante es que, si bien en este caso fue un hecho individual y capaz que hasta aislado, lo podemos poner con el mote de aislado, desde que arrancó el 2024 es una tras otra para los árbitros y no necesariamente porque en todos hayan sido agredidos, pero sí la sensación de inseguridad que viven adentro de la cancha, lo que pasó en las piedras entre Juventud y Rampla, hasta te puedo meter lo que pasó en las inmediaciones del campeón del siglo, aunque no haya tenido nada que ver con el fútbol o con los futbolísticos directamente, lo que pasa en el Parque Central el otro día que voló de todo, lo que pasó en el Francini, ahora se suma esto del Viera, es como que también los tipos dicen, está bien, nosotros no pretendemos un policía por persona, pero algún tipo de garantía nos tienen que dar de que podemos ir a trabajar tranquilos. Totalmente, Oscar, con eso y por eso te digo en todo momento, empatía y solidaridad con lo ocurrido y con los jueces en general, lo que yo discuto es las medidas o los acontecimientos para tratar de paliar esa situación que me parece que no es parando, sino tomando, bueno, ser firmes en las posturas que se tomen y por ejemplo, decir, bueno, no vuelve la policía a la cancha, no volvemos a arbitrar, me parece espectacular, espectacular, y le dan igual 10 días de plazo para que se tomen las medidas por las negociaciones, las charlas, las reuniones, no pues lo tiene la policía a entrar solamente en casos graves, tiene que estar para prevenir, prevención ante todo, no solo ni disuasión ni obviamente ni castigo, tiene que estar antes, ¿cuánta gente hay que si ya ve un uniformado, dos, tres, cinco, ya se comporta de otra forma? Un montón, por supuesto que hay otros que no, que le da lo mismo o hasta quizás los violenta más, pero bueno, tendrán que entender que vivir en sociedad implica que va a haber la justicia y a través de sus del Ministerio del Interior que es su brazo ejecutor y tratando de cuidar a la población y cuidar del espectáculo y dejar la bobada de si es un espectáculo público o un espectáculo privado porque claramente acá es donde está la integridad de las personas y ni te digo de los actores deportivos, en este caso los jueces y demás, tienen que estar totalmente cubiertos y protegidos y estar seguros de que puedan realizar su labor, lo hagan bien o mal y después tendrán obviamente sus consecuencias en el ámbito que corresponde, pero tiene que estar para mí la policía dentro de los escenarios desde antes de que empiece el partido hasta que falla la última persona. Gonzalo, vos que sos un idóneo en la materia, ¿qué opinás respecto a la posibilidad de cambiar el código disciplinario con una posible quinta de puntos y cuál sería el procedimiento que habría que hacer para hacer esa modificación? Es un disparate eso, veo que lo repiten algunos, inclusive lo he escuchado por ahí. Primero, que no estoy de acuerdo en que la quinta de puntos sea el tema eficaz para que esto no ocurra, porque tiene que ser para hechos colectivos y de una magnitud absolutamente alta. Y eso ya existe y ya hay quinta de puntos. Lo ha tenido innumerables equipos y Peñalol decenas de veces en otros años también. ya existe la quinta de puntos, pero para eso tiene que ser de una gravedad inusitada y tiene que ser manifestamente colectivo. Esos son los dos puntos que te, los dos presupuestos que te marca la norma para que haya quinta de puntos. Obviamente, en esta situación concreta que existió no hubo ninguna de las dos. Podemos discutir si fue manifestamente grave o no, pero lo que seguro no fue, fue colectivo. Entonces, evidentemente, la quinta de puntos existe, va a seguir existiendo y está perfecto que así sea cuando notoriamente hay una responsabilidad del club o hay una responsabilidad de un montón de gente que lo llaman ya colectivo, ya pasa a ser por un número importante donde generan un daño de cualquier forma al físico o a las instalaciones o al espectáculo y demás donde, bueno, esa responsabilidad es castigada con la quinta de puntos cuando ocurren esos presupuestos. Por lo tanto, para mí el código en ese ámbito en este momento está bien, es correcto, se ha modificado ya hace varios años al respecto donde se busca la responsabilidad objetiva de los clubes y donde se busca que sea manifiestamente grave y inusitado el carácter colectivo. Voy a otro tema que era el extrafútbol. En la jornada del sábado en el Palacio Peñarol se llevó adelante el lanzamiento de la candidatura, creo que fue concretamente ese hecho, se presenta como el lanzamiento de la candidatura de Álvaro Delgado por el partido nacional, la candidatura en realidad a las elecciones internas de dicho partido. Y el senador Sebastián Da Silva tuiteó el mismo sábado con cuatro imágenes, tres fotos y un video y finalmente llegó el día de borrar el negro del Palacio Gastón Huelfi. Algo que mucha gente de Peñarol le contestó, muchos indignados, molestos por lo que había tuiteado y vos fuiste uno de ellos que pusiste sos un atrevido importante. Explícame más allá de todo esto si en la interna de Peñarol se habló este tema y si hubo disculpas del partido nacional por este tuit. Martín, empiezo por el final, no, no se habló este tema y por supuesto que no hubo disculpas, tampoco creo que tiene que haber del partido nacional, me parece que no es un tema colectivo del partido, independientemente que internamente lo pueden hablar o no, sí, evidentemente me gustaría que haya una disculpa de parte del senador del partido nacional, eso sin duda, es una persona que obviamente le gusta la polémica, que está todo el día actuando de esa forma y seguramente tendrá sus réditos o le gusta de esa forma de actuar y allá él con su forma de ser y bueno, con el problema de él y de la gente que acompaña esa postura. A mí nunca me vas a encontrar hablando de política, yo soy una persona que a mí no me importa el Palacio de Penarol pero también le entiendo las cuestiones que son vinculadas al club como obviamente el Palacio de Penarol que se alquila decenas de veces a todos los sectores políticos, religiones, banda de música, reuniones que quieran tener, no hay ningún problema, acá se alquila sin problema porque también el Palacio de Penarol tiene que vivir, trabaja, requiere de ingresos, se requiere hacer mejoras que continuamente se están haciendo, este año se va a trabajar en los baños que es el gran punto que creemos que nos está faltando dentro del Palacio para hacer un lugar óptimo y bueno, para eso precisamos ingresos y eso está claro. Es una manifestación que me pareció absolutamente equivocada y absolutamente desacertada de parte del Senador y de esa forma se lo hice saber porque para mí Peñalol está por encima de todo y creo que él se equivocó y fuerte, por supuesto que no lo vinculo ni al Partido Nacional ni a su sector ni al restaurante solamente es un tema de él que, haciéndose gracioso me parece que se excedió y que le faltó respeto a toda la gente de Peñalol. Bien, pero por eso digo, me llama la atención que desde Peñalol no se toma una postura en esto. Desconozco y pasa, yo no lo quise tampoco ni difundir ni hacer mención al respecto, reconozco si otras personas del club hicieron algún comentario al respecto, yo no lo comenté con ningún directivo. Bien. Gonzalo, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo ves hoy el sorteo? A mí me divierten mucho los sorteos así, me dan ganas de, te digo la verdad, me gusta que sea largo, que sea un show, porque me dan ganas de sentarme tranquilo a disfrutarlo. No sé si vos lo disfrutás o lo sufrís. Bueno, lo trato de disfrutar, estuve presente el año pasado, me encanta ver a Peñalol en el bolisero 1, me encanta verlo cabeza de serie con los clubes más potentes de América y obviamente sabiendo que arrancamos de visitante, ver un poquito cómo se comporta el resto del sorteo, pero en general me gusta y lo disfruto y obviamente acá rivales, para Peñalol rivales fáciles no hay ninguno y obviamente hay potencias ya mundiales, que ya ni siquiera son sudamericanas sino mundiales, pero evidentemente la historia marca que tenemos que tratar de hacer el mejor esfuerzo y bueno, jugar contra que nos toque porque tenemos que mejorar el rendimiento internacional de los últimos años. Muy bien, un abrazo grande Gonzalo, gracias por hablar con nosotros. Martín, un saludo a ustedes y al resto de los videos.